¡Suscríbete al canal! ...a poner la cara al confesionario, a decir que supuestamente ni ella ni Flor querían ir... ...como salto con eso dice que ella no puede confiar en mí... ...llamando a la hermano... ...tomasito también quiere conocer la casa del lado... ...quiere conocer la casa del lado... ...sí, buenas chicas... ...tengo a avisar que algunas no queremos que vaya Tomasito... ...pueden tener problemas... ...todos se salvan del culo... ...que se quedan que estamos prendiendo fuego a ella... ...con la joda esta de que yo estoy enojada con ella... ...¿a ella? ...sí... ...vos sentiste que estamos prendiendo fuego con una joda? ...ellos están claros que no... ...sí, pero me tengo que fumar la cara de Horto... ...que decían que todos se quieren salvar mi culo... ...yo no me quiero salvar mi culo... ...por algo voy... ...pero por qué ella piensa que le estamos haciendo un daño a ella o a él... ...eso es lo que no entiendo... ...de la cara de Horto que tiene... ...o sea, yo no me la puedo abarcar... ...entendés... ...bueno, no te la banques... ...pero vos hiciste bien las cosas... ...o de última hiciste lo que vos tenías ganas de hacer... ...entendés... ...sí, yo igual fui a la oficina y dije... ...algunas no queremos que venga... ...ya desde ese momento estoy poniendo mi cara diciendo... ...yo no quiero que venga... ...yo no tengo problema en que vengan a ver y aclararlo ahora... ...y decir... ...usted que quieren hacer chicos... ...quieren... ...acá armar una familia y todo... ...está todo bien... ...pero no me metan también el... ...el bondi a vos... ...a vos y a vos... ...entendés... ...porque no vinimos lo mismo nosotros... ...si no le hablas... ...es porque no le hablas... ...si lo metes en la joda... ...es porque lo metes en la joda... ...si no lo metes en la joda... ...no lo metes en la joda... ...y digan... ...chicos miren... ...nosotros no queremos participar de absolutamente nada más... ...salvo de la votación... ...perfecto, listo... ...pero parece que estamos 8 en un lugar... ...y 2 tirando para otro lado...